Música ¿Vamos a mandar el cristanguaje? Vamos a poner el tritagio de donde? Gracias Ahí se llega Ajá, vamos a apresar La gente que da ropita Aquí están haciendo santa ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo esto se lo... Andamos Pero traen un cilindro grande Para nada Porque aquí si hay bastante gente Ahí están los claveles Ya me acordé de la canción Son tus perfumes mujer ¡Ay! ¡Vamos! 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 Nos van a prestar la bicicleta para gritar Que hay ropa ¡Vamos! 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 ¿A dónde? ¡Vamos! 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 A ver cuántas personas llegan, depende de cuántas personas llegan, si vamos a ver. Y aquí está la cancha, Almiré. Vaya. Llegamos a la cancha de fútbol, de la zorra. No, regalé, hija. Para niños, para adultos. Yo tengo niños, chiquitos. ¿Usted tiene? Sí. Vaya. ¿Cómo vamos a ver aquí? ¿La vamos a marcar? Sí, tiramos. Vamos a poner pausa el video. ¡Va, mi linda gente! Aquí estamos. Vamos a entregar lo que es la ropa que traemos. Realmente trajimos muy poca por la cantidad de personas que se ven. ¿Verdad? Pero puede ser que pase como pasó en Río Viejo. La gente agarró y agarró y como que era un milagro de Dios para que nunca se terminaba la ropa. ¿Verdad? Acá nos encontramos en la cancha de fútbol. Miren. De la zorra, aquí hay, pues, los animalitos andan pastando, caballos. ¿Verdad? Y aquí, pues, estamos rodeados de un montón de gente. Esta es la primera vez, según las personas de acá, de los zorreños de corazón. ¿Verdad? Es la primera vez que ellos van a estar en YouTube, ¿Verdad? Vamos a poner a la zorra, ¿Verdad? Para que el mundo lo vea, ¿Verdad? Que también, aquí también hay necesidad, ¿Verdad? No solo en lugares, ¿Verdad? Todas las ciudades, todos los cantones tienen necesidad, ¿Verdad? Y entonces, pues, aquí el Gringo del Cerro, ¿Verdad? Pues, hemos venido, ¿Verdad? A donarles. Ustedes saben, pues, más ropa, ¿Verdad? ¿Verdad? Que es lo que nos regalan, ¿Verdad? Nuestros amigos, nuestros proveedores del centro. Gracias ahí a Luisón, ¿Verdad? Gracias, brother. Te agradezco. Gracias, mi negro, a Pipo. La verdad, tenés un corazón enorme, Dios. ¿Verdad? Gracias a todos, ¿Verdad? Gracias a mi suscriptora también, que ya se... Siempre también nos regala, ¿Verdad? Ropa. ¿Verdad? Esta, miren esta cipotada de aquí, ¿Verdad? Este es el futuro, ¿Verdad? De la zorra, ¿Verdad? ¿Verdad? Miren, ahí tenemos un montón de cipotas, ¿Verdad? Claro que si digan que sí, hombre, pues... Aquí está ahí, los veo un chelón, ¿Verdad? No, mentira, es un bromo, ¿Verdad? Vaya, miren, fíjense que falta un montón de gente, ¿Verdad? Digo un montón de gente, ¿Verdad? Pero es un valle que está... Está... ¿Verdad? Tenemos... Luisito se nos fue a llamarle a la gente, ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a abrir un fardo, no sé si me ayudan... Abrir un fardo... Sí... Espérame... 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 Téngame aquí, miren... Y solo enfóquenme en la cara, digo... Hace la tuya, vaya... Espérame... Espérame... Vamos... Vamos a hacer lo siguiente, ¿Verdad? Vamos a agarrar la ropa que nos quiere a los niños... ¿Verdad? La que no nos quiere, la hay que dejarla... Para que todos... Todos agarremos... Espérame... 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 Ahí a la cara... Esto le voy a dar vuelta... Espérame... Vamos un poquito para allá... Y lo que van a hacer los niños es que se van a medir... ¿Ya? Se los van a poner... ¿Ah? Franklin... Te va a caer de ahí... Franklin... Franklin... Te va a caer... Mira... ¿Qué le queda? Espérame... Espérame... Hasta que le de vuelta... No me van a dar buruca... Entran... Cuidado con la niña ahí... Acuérdense que solo vamos a agarrar... Alguien que nos puede ayudar ahí con el niño, por favor... Lo que menos queremos es que el niño llore... Ya está... Bentay... Me va a subir aquí porque... Para mayor visibilidad... Oye... Fuera... O... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.